La Línea del Cielo es para mí una película muy especial, porque nunca he rodado una película en esas condiciones. La historia de La Línea del Cielo arranca porque yo estaba escribiendo un guión que se llamaba Pintor en Nueva York y entonces quería documentarme, porque transcurría Nueva York y entonces era el mundo un poco de... recuerdo que era el mundo del arte. Entre los protagonistas estaba el crítico del New York Times, estaba una especie de gáster de Chicago, no había una serie de personajes así. Lo estaba escribiendo con Manolo Madgi y Fernando Trueba y cuando ya teníamos como una especie de escaleta o tratamiento, claro, ya para el tema de diálogos y esto, pues yo dije, bueno, yo creo que deberíamos, no sé si ir a Nueva York, pero de alguna forma como intentar conocer este mundo. Y recuerdo que ellos me dijeron, Nueva York es peligrosísimo, si quieres te vas tú, que eres el director, joder, allí te pueden dar una cuchillada en el metro y no sé qué. Y entonces yo me armé de valor y por esta cosa que tenemos los directores, como de lo primero es el cine y tal, aunque te cueste la vida, pues dije, bueno, pues yo voy a este sitio tan peligroso que se llama Nueva York y tal, que ya había estado una vez. Y entonces fui allí, la verdad es que prácticamente sin un duro, conseguí como sobrevivir un poquito al principio, gracias a algunos amigos y tal, con los cuales tenía algunos contactos. Realmente me di cuenta que tenía tantos problemas para comunicarme, es decir, en 15 días me habían pasado tantas cosas en Nueva York, lo que para mí eran importantes, o sea, en primer lugar, una soledad tremenda, porque yo tenía, fundamentalmente mi contacto era Witte Stillman y su mujer Irene Pérez Porro, que salen en la película, haciendo del manager de Resines, digamos, y de su mujer. Entonces yo me di cuenta, es decir, al cabo de 15 días, que pintor en Nueva York era un fracaso total, es decir, de hecho, digamos, el personaje que hace Resines es un fotógrafo, pero en realidad soy yo, y cuando él tiene sus fotos que quiere enseñar, pero no quiere que las vean, en realidad era mi guión. Y realmente la reacción que yo descubrí al cabo de un cierto tiempo era como que la gente no entendía, porque un director español se iba allí a hacer una película sobre el mundo del arte. Entonces, ante ese fracaso, recuerdo que asistí, gracias a Witte Stillman, que me coló en el Actors Studio, de pronto para asistir a una prueba de esta, simplemente como oyente, y que fue muy interesante, y recuerdo que ya había escrita una cosa que decía algo así como a los actores, era como vuestras propias frustraciones, vuestros propios fracasos, es el material con el que debéis realizar vuestro trabajo. Y entonces dije, bueno, Tate, pues aquí yo, es decir, aparco pintor en Nueva York y voy a rodar una película que se llame Calle 9 entre quinta y sexta, que era donde yo vivía. Quiero recordar que es en marzo del 83, más o menos, un poco antes de que nace ese mi hijo, que nació el 30 de abril de ese año. Entonces, me va por teléfono y me dice que él lleva un tiempo, yo sabía que estaba un tiempo en Nueva York preparando otra película, que creo que era Masterpiece, ¿no?, obra maestra. Bueno, pero que era con Fernán Gómez y con actores americanos, bueno, en fin, fue a hacer una historia, y el caso es que por las razones que sean, bueno, pues luego lo contará él, me imagino, lo contará en otro momento, no le dio salir o no llegaron a algún acuerdo o alguna historia. Bueno, entonces, se le ocurrió que todo el tiempo que llevaba ahí, que debía de haber como un par de meses o tres, pues a lo mejor podía contar algo sobre lo que le había pasado a él en esa historia. Bueno, todo esto está muy bien explicarlo así, pero no fue así la historia. La historia es que me llama por teléfono y me dice, oye, Antonio, ¿sí o qué? ¿Quién eres? Dice, Colombo y tal. ¿Y dónde estás? Dice, Nueva York. Anda, ahí te atamá por el culo. ¿Cómo estás en Nueva York? Dice, que sí, que estoy en Nueva York. Bueno, en fin, me dice que sí y me cuenta que tiene una película para hacer allí y que sí la quiero hacer yo. Pero yo al principio no me lo creí, por supuesto, me pareció una especie como de broma de mal gusto, porque en fin, en ese momento estaba un poco canino. Y digo, bueno, pues insistió. Y a la segunda llamada y tal, ya vi que iba la cosa como en serio, me puse en contacto con gente de la productora y me dijeron que sí. Y entonces lo primero que hice fue, llamé a mi mujer, le dije que iba a hacer una película underground en Nueva York, la pobre no entendía nada, estaba desconcertada, primero porque no teníamos ni presupuesto, ni dinero, ni nada, pero que había que rodarla rápidamente. Porque yo me di cuenta que si me ponía a escribir un guión, me volvía a España, tal, pues aquello ya desaparecía. Es decir, había que traer a un actor, alguien que hiciera de alter ego mío, y rodar de verdad, con toda la gente que yo había conocido, una historia que en ese momento me puse a escribir. Y entonces, recuerdo que a Resiner le dije, oye, ¿te atreves a hacer una película en que no tengan los diálogos escritos? Que lo vayamos improvisando, yo te iré diciendo y tal. Y recuerdo que Resiner dijo, sí, sí, no, no, yo hago lo que sea y tal. A Ángel Luis Fernández recuerdo que le dije, ¿te atreves a iluminar una película sin luces? Digo, porque no tenemos presupuesto para luces. Dice, bueno, ¿entonces qué haremos? Digo, bueno, le ponemos donde tú digas, cerca de la ventana, o rodaremos en exteriores y tal, pero no hay presupuesto ni para luces ni para eléctricos, olvídate de todo eso. Dijo, sí, 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 tal, sí, sí, me interesa. Y finalmente a Antonio Sassi le dije, bueno, ¿te atreves a hacer en una película de jefe de producción, ayudante de dirección, script, etcétera? Dijo, bueno, pues sí, si hay que hacerlo, yo voy allí. Se organiza el tema de los viajes, me dice, vas a ir con Ángel Luis Fernández, que era el operador, lo que no sabía Ángel Luis es que iba a ser el operador, o sea, el director de fotografía, el operador, el que llevaba la maletita japonesa famosa con los focos, el del trípode, en fin, eso no nos había informado Colomo del asunto a fondo. Bueno, entonces, bueno, efectivamente, pues nos vamos para allá. Entonces, vamos a Nueva York, por supuesto, no había ni guión ni nada, o sea, yo intenté varias veces que me mandase algo y me contó más o menos, pero era todo como, pues era un fotógrafo que llega a Nueva York y entonces que ese cristal era allí, y trabajar y tal, pero bueno, en fin, nada, no había nada. Les buscamos una habitación en el Eagle, que era un hotel que había al lado de donde yo tenía el apartamento, en Washington Square, era un hotel un poco especial, que, digamos, tenía el recepcionista, estaba detrás de un cristal blindado, y por supuesto tenían que compartir la habitación, cosa que no les importaba porque ya habían compartido el avión. Era un hotel con ambientillo, a mí me extrañó mucho porque llegamos, bueno, veníamos matados, pero para que no nos diese lo del jet lag y todo eso, pues decidimos empalmar y acostumbrarnos al horario de allí en Nueva York. Entonces, nos meten en un hotel que la recepción estaba con cristales blindados, como lo manco, vamos, y a mí me extrañó un poquito, nos fuimos a una habitación que era horrorosa, o sea, una cosa como no te puedes ni imaginar. Bueno, caso que nos instalamos ahí y tal, nos vamos los dos en una habitación, estábamos Ángel Luis y yo, había marcas de cigarrillos en las sábanas, cucarachas, era un sitio de acojonante. Los vecinos de Ángel Luis llegaron los pobres totalmente, nunca habían estado en Estados Unidos, ni en América, ni en Nueva York, y llegaron como alucinados, el primer día les preparamos una recepción especial, les llevamos al centro de Sadomaso, que era muy divertido, que había conocido yo con Jaime, y porque le decíamos, ¿queréis conocer algo típico de Nueva York? Y decían, sí, 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 tal, venían con el jet lag y estas cosas, ¿no? Así fuimos a un bar estupendo que nos llevó, o sea, no sé qué del infierno y tal, en unos muelles que hay en Nueva York, y este tío, porque nos traía aquí, era un bar sado masoquista, acá nos quedamos de piedra. Volvimos a nuestro hotel, ya un poco tocados de lala, para dormir después del viaje y toda esa historia y tal, y no nos dejaba pasar, porque estaba la policía coordonando toda la zona, y dijo, pues qué curioso, qué bonito en Nueva York, llegamos y la policía, o sea, esto es como las películas, bueno, la policía estaba en nuestro hotel, porque nuestro hotel era una mezcla como de casa de putas y hotel, ¿no? O sea, que no estaba muy claro qué era exactamente, y habían hecho una redada y habían sacado a todos los del cuarto piso, pero todos en fila, y entonces no sabemos qué hacer, porque no sabemos si entrar o no entrar, porque claro, decíamos, bueno, se han sacado estos tíos, vienen luego a por nosotros, bueno, el asunto es que fue un desastre, el primer día espantoso. Un día llegaron los dos muy enfadados, diciendo, Colomo, nos has metido en una casa de putas y tal, y digo, bueno, ¿qué os pasa? ¿Por qué estáis así y tal? No, no, el hotel ese y tal. Entonces, por lo visto, se habían encontrado dos prostitutas, o sea, volviendo por la noche a casa, se les habían ofrecido y les habían dicho que era muy fácil, que ellas tenían una habitación en ese hotel, ¿no? Que ellos se dieron cuenta que era su propio hotel. Un poco de tiempo después, empezamos ya a conocer a la gente con la que íbamos a hacer la película, nos contó Fernando qué es lo que quería hacer, insisto que tenía un folio nada más, los días que rodábamos una secuencia o dos, la escribía por la noche del antes, y nos la pasaba, bueno, no había ni fotógrafo, con un papel a lápiz, además, entonces lo leíamos y decíamos, o sea, tenemos que hacer esto, bueno, pues muy bien. Y empezó la película, que fue un rodaje, pues hombre, caótico, pero visto con el tiempo caótico en el buen sentido, o sea, se hacía lo que se podía, cuando se podía y donde se podía, porque el asunto de la historia es que lo que contábamos había pasado, no exactamente como se cuenta en la película, pero de alguna forma tenía relación con lo que le había pasado a Fernando en determinados momentos del tiempo que estuvo ahí en Nueva York preparando el otro guión. Entonces, eran cosas rarísimas, porque los que actuaban también eran gente que eran amigos suyos, entonces algunos se mosqueaban porque no entendían por qué repetían situaciones que habían pasado hacía pues un mes, quince días, tal. Había algunos que eran muy buenos, lo aceptaban muy bien y llegaron a actuar, eso sí, bajo los efectos del alcohol, la mayoría, porque les daba una vergüenza espantosa, entonces lo que hacíamos es que les mamábamos un poquito antes y luego ya pues decían las frases como con cierta naturalidad y tal. Recuerdo que todos los demás se interpretan a sí mismos, incluyendo, por supuesto, a la protagonista, que es Beatriz, Pérez Porro, que realmente es la hermana de Irene, Pérez Porro, que es la mujer de Witte Stillman, y los otros son Roy Hoffman, Jaime y Chitina, eran nuestros amigos que hacían un poco el mismo papel, pero había un personaje que tenía que hacer de mala, que era la dueña del piso, entonces ahí me resultaba imposible hacerla con la de verdad. Entonces necesitábamos una actriz y recuerdo que estaba Antonio Valero, que además nos hace un pequeño cameo, aparece en el Guatequen, y yo le dije, oye, me gustaría ver si hubiera alguna chica, alguna actriz que pudiera hacer algún papel, por supuesto, sin pagarla, esto en América es muy normal, es decir, que la gente hace como colaboraciones, sobre todo si son estudiantes, incluso siendo actores, muchas veces trabajan gratis en películas de este estilo, y entonces me dijo, sí, sí, no hay ningún problema, digo, bueno, tienes una chica gordita y tal, y dice, ah, bueno, muy bien, sí, y dice, uy, tenemos una negra de New Jersey que pesa como 200 kilos y tal, y dije, no, 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 nada de esto y tal, pues va a parecer una cosa racista y tal, y dice, bueno, hay otra que debe pesar 150 o cosas así, o, uy, perdón, Pat, pero que vive en New Jersey y tal, digo, bueno, pues yo creo que esta es la adecuada, entonces Antonio me dijo, bueno, pues cuando quieras, quedamos un día, la veis, habláis, etcétera y tal, y yo le dije, no, no hay tiempo, nosotros estamos rodando, entonces cuando yo sepa cuándo es, te llamaré, y entonces esta chica que se presente, y efectivamente así sucedió, entonces Pat es la única que nos hace, todos los demás interpretan a sí mismos. Rodábamos mucho tiempo, cuando rodábamos, en pocos días, de rodaje real, por supuesto no había ni fines de semana, ni nada de esto, o sea, las reivindicaciones salariales no existían, hicimos por falta de dinero, porque tirábamos de lo que fuese, no había dinero, o sea, las verguerías que hacíamos para que llegase dinero, era impresionante, hicimos un régimen todo estupendo, por lo cual salimos así todos delgados en la película, y maravilloso, porque comíamos más que fruta, que robábamos a los coreanos, que era una cosa que estaba muy bien, no nos han pillado todavía, o sea, que no pasaba nada. Normalmente el plan de rodaje, era fundamentalmente los fines de semana, o sea, viernes, viernes, sobre todo viernes tarde, sábado y domingo, era cuando más rodábamos, porque era cuando la gente tenía libre, ¿no? Entonces ahí, hacíamos una trampa, que es que utilizábamos una segunda cámara, alquilábamos una segunda cámara, que la alquilábamos para rodar los viernes, en teoría, y evidentemente, como decíamos que rodábamos el viernes por la noche, el sábado y el domingo estaba cerrado, y la devolvíamos el lunes. Total, que rodábamos tres días, que era lo más intenso. Todo era como nuevo, y cada día pasaba una cosa distinta, ¿no? Por un ejemplo, para ir a trabajar, íbamos todo el equipo en un taxi, o sea, que imaginaos, era un taxi de cinco, pero era un taxi, o sea, que íbamos todos ahí con nuestras cosillas y tal. Yo llevaba el rácor de vestuario y de aspecto, bueno, el aspecto daba igual, porque no había ni maquillaje ni leche, ¿no? Pero lo llevaba yo, yo iba con mi maleta, además era mi ropa. Ah, bueno, el segundo día fuimos a comprar ropa, sí, fuimos a comprar, y fuimos a unos sitios absurdos, compramos una ropa absurda, que era la que usaba yo luego en la película, unas camisas como hawaianas, unas chaquetas dementes completamente. El equipo era, además de los que he hablado, es decir, había dos más, es decir, uno que era Juan, que era un puertorriqueño que hacía el sonido, lo hacía él solo, y luego Alfonsito, que era el ayudante de cámara, que había trabajado aquí en Madrid, en alguna película, y estaba allí en Nueva York, buscándose la vida, ¿no? En el caso de Juan, era curioso, porque claro, le dijimos que no podía ir con ayudante, o sea, no teníamos presupuesto para pagar a dos, y entonces él se buscaba la vida de una forma muy graciosa, que es que normalmente, él muchas veces hacía la percha, que era lo más difícil, ¿no? Y entonces, si estábamos en alguna casa, normalmente al dueño de la casa le decía, ¿puedes venir un momento? Y tal, entonces le decía, mira, entonces le sentaba enfrente del nagra, y entonces decía, mira, cuando hable ella, lo pones aquí, cuando hable él, porque Antonio tenía más voz, lo pones aquí. Esto para desmitificar un poco lo que es el sonido directo, ¿no? Entonces, era todo como tan pequeñito, tan... que lo bueno de la historia es que permitía una maniobrabilidad impresionante, o sea, podíamos rodar donde nos daba la gana, y cuando nos daba la gana, o sea, que quedaba un día, teníamos libre una casa, y decíamos, a las cinco, que se puede venir por aquí, y a las cinco nos presentábamos todos, con las maletucas, con la cámara, que es una cámara más pequeña que esta, y nos instalábamos ahí, y hacíamos unas escenas, y nos quedamos tan tranquilos, y luego, pues acabábamos, entonces, el de la casa normalmente nos invitaba, solíamos ir por la tarde para quedarnos a cenar con el de la casa, como estábamos caninos, pues entonces nos quedábamos a cenar con el de la casa, que actuaba a la vez en la película, era todo una especie como de disparate. Normalmente, los lunes entonces descansábamos, porque la verdad es que estábamos agotados, y los martes solíamos rodar con resines planos sueltos, de él andando por la calle, en el loft, y tal, cosas que improvisábamos, los miércoles rodábamos con Bea Pérez Porro, que era la prota, porque era el día que ella libraba de su dentista, el jueves hacíamos lo que podíamos, y la jornada normal no era solamente rodaje, como no teníamos producción ni nada, es decir, lo teníamos que hacer todos nosotros, es decir, que normalmente, pues empezábamos, quedábamos en aquel sitio, en aquella pequeña habitación que yo tenía, que era un poco de todo, la oficina de rodaje, y donde nos reuníamos, solía hacer café, hacíamos un desayuno, mientras venían, pues para ver qué rodábamos ese día, y luego nos íbamos a sacar dinero, con las tarjetas de crédito, en los cajeros, en los distintos bancos y tal, para comprar la película, la película normalmente la comprábamos cada tres o cuatro días, que era con el dinero que teníamos, negociábamos en Kodak, porque pagábamos a Tocateja, con lo cual nos poníamos ahí en la cola, y regateábamos un poco con el chaval, y yo creo que igual hacía él algún trapicheo y tal, porque nos la dejaba bastante bien de precio, recuerdo que la primera semana, cuando dábamos peor de dinero, no teníamos ninguna liquidez, cuando llevamos el primer día el negativo, al laboratorio, nos dijeron, ah, muy bien, tres latitas, tal, hizo allí la cuenta, y dijo, son 120 dólares, o algo así, y entonces dijimos, ah, bueno, casi, mejor lo traeremos otro día, entonces, bueno, no teníamos dinero, nos lo llevamos, y lo llevamos metiendo en un armario, total, la primera semana, todo el material estaba allí, metido en el armario, y cuando lo revelamos, nos dimos cuenta que había problemas, es decir, había problemas con un objetivo que cacheaba, y había una cosa que nos persiguió todo el rodaje, que eran unas rayas, que eran unas scratches, como decían ellos, que siempre decían, hay scratches y tal, y que al final optamos por dejarlo en la película, porque al fin y al cabo, cualquier película, en cuanto se ha proyectado varias veces, tiene rayas, entonces dijimos, bueno, qué más da, o sea, quién se va a fijar en las rayas, también hay un plano que vibra, que es una conversación con Resines y Roy Hoffman, por los muelles de Nueva York, que quedó muy bonito, porque ahí Roy Hoffman, como era escritor, realmente hizo un monólogo suyo, que era una preciosidad, y entonces, aunque después vimos que se movía, pues decidimos dejarlo así, bueno, rodar en Nueva York, aparte de que es sencillísimo, no te piden ningún papel ni nada, y todo el mundo colabora, cosa que no pasa, si rodas en Madrid, en Madrid tienes que pagar un canon al ayuntamiento, que todavía no acabo de entender por qué, porque ni siquiera te dejan rodar como nosotros rodábamos, o sea, no puedes poner un trípode en la calle, o sea, en teoría aparece un guardia y te cobran, y luego recuerdo que solamente una vez, se nos acercó un guardia, que no entendíamos que era el de sonido, que era puertorriqueño, fue el que estuvo hablando con él, y tal, y entonces el guardia se fue, y entonces le preguntamos al de sonido, diciendo, ¿qué le has conseguido convencer? y tal, para que no tuviéramos que pagar, ni que tuvieramos que sacar permiso, y dice, no, no, si no preguntaba eso, dice, no, es que acaban de atracar allí enfrente, en una grosería, y entonces era para si, lo habíamos sacado con la cámara, y se podía utilizar como prueba ante el juez, y yo le he dicho que no, que no habíamos sacado nada, para no liarnos, y tal, entonces le dijimos, muy bien, muy bien dicho, Juan, yo tenía ganas de ir al festival de San Sebastián, corrimos mucho, la película se montó aquí, la montamos aquí con el copión, el laboratorio era Duart, que son los laboratorios que utiliza Woody Allen, tal, pues son los laboratorios que trabajan el super 16, el blanco y negro, etc., y entonces la copia llegó justo el día antes del festival, que se tenía que proyectar en San Sebastián, y entonces para nuestra sorpresa, la copia en San Sebastián no fue nada buena, es más, o sea, recuerdo que un crítico en el ABC, hizo un comentario, como que, bueno, que era patético, y que Resines debería haber ido, haber estudiado en Mangol, y tal, y que hacía, que, 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 que papelón hacíamos los españoles, y tal, presentándonos así, etc., luego este crítico fue castigado, y se casó con la hermana de la protagonista, por esas paradojas de la vida, ¿no? Pero el año siguiente, cuando fuimos a Nueva York, y salió una, la famosa crítica del New York Times, firmada por Vincent Camby, bueno, no podemos imaginar, o sea, nos invitaban a todas las fiestas, nos lo pasamos de maravilla, porque ya éramos, joder, éramos gente reconocida, ¿no? No la pandilla de Mataus, que fuimos un año antes, ¿no? Entonces, fue gracias a un festival americano, que se llama New Directors, New Films, que se hacía en el Lincoln Center, y entonces la película fue seleccionada, tuvo un éxito tremendo, bueno, tremendo, es decir, o sea, tuvo unas críticas estupendas, en el New York Times, y pues dijeron cosas estupendas, de Resines y Mía, y recuerdo que decía, Mr. Resines y Mr. Colomo, y que Antonio me decía, joder, así es como hay que tratar, nos tienen que tratar, coño, ¿no? Aquí que dicen, joder, el Resines que sale otra vez, y tal, haciendo su papel, y tal, ¿no? Y entonces, gracias a esto, pudimos estrenar en España, ¿no? O sea, se dio la paradoja, la película fue bien, sin grandes alegrías, pero bueno, es mi única película que se ha vendido a Nueva York, y que se ha estrenado allí, y que ha tenido una cierta repercusión, ¿no? Dentro de lo que es, por supuesto, cine subtitulado, en fin, arte y ensayo, etcétera, ¿no? Pero tuvo críticas muy buenas, empezando por el New York Times, y siguiendo por otros ilustres, revistas o magazines.